Y también le anuncio a los jubilados, hay que ver, y lo siento en el alma, como en medio de esta guerra económica imperialista, de estos HDP imperialistas, se afectó la vida de los jubilados y jubiladas. Hubo jubilados que se fueron con un pago miserable. Yo anuncié en estos días que íbamos a crear un bono único, reparador, compensatorio, para todos aquellos que hayan sido jubilados desde el primero de enero del año 2018 hasta el primero de mayo del año 2022, un bono único de 10.000 bolívares para reparar y compensar en algo a los jubilados y jubiladas de ese periodo. Seguramente habrá que compensar un poco más atrás. Lo estudiaremos y lo decidiremos. Y hay que tomar las medidas para ir compensando. Y todo el que se jubile, de aquí en adelante, tenga su pago justo y digno de acuerdo a la labor que cumplió durante 30 años para el país. Este bono único será aportado en tres tramos y ya la vicepresidenta lo explicará con detalle el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.